A veces uno confía o quiere confiar en lo que dicen en los reportes, ¿no? Eso es lo primero que yo, y se lo digo ahora, ¿no? Lo primero que aprendí ya más de R3, ¿no? Es a no confiar en nadie, lo que me daban en el reporte. Sí hacíamos a veces ya cuando era R3 algo de ausencia, ¿no? Preguntar cosas, etcétera, pero no confiar a ciegas. Aún así sea mi pata o confía bastante, a veces se le puede pasar. Ves tanta gente con tantas historias, tantos números, y tienes que hacerlo tan rápido que se te puede por ahí ir un número en otro, que lo apuntes en un papelito. No puedes apuntar todos los datos. Entonces se te puede ir alguna recomendación, y no solamente en emergencia, también en hospitalización, porque a veces también les he dicho, ahora que son más residentes, a veces cuando son más residentes ya se dividen las camas. Ya varias veces me han escuchado algunos, ¿no? O sea, cuando yo fui a R1, teníamos a cargo entre 10 a 15 camas. Y a los 10 y 15 pacientes le teníamos que hacer otro ingreso, que era una historia resumida, ¿no? Y eso nos ayudaba para conocer al paciente. Sin embargo, ahora que son más, tienen a cargo 10, 11 camas para dos residentes. No lo sé, al menos en el pavión 7 hay menos camas, y hay hasta tres residentes a veces. Lo cual debería ser que ustedes formen un equipo, ¿no? Y puedan hacer todo más fluido, algo más eficiente, ¿no? Pero a veces se llevaban la rutina en que ya, yo veía estas camas y las seguía toda la hospitalización, ¿no? Cuando veía la historia, la evolución, ¿a quién le ha dicho? Tal persona. Si entró atrás, tal persona. Siete días evolucionaron a un mismo residente, o un mismo interno, no lo sé, cuando tenían interno. Pero, igual cuando le tocaba guardia a ese residente, después, ¿qué pasaba? ¿Ya le quedaba solo jalar flecha y ver la evolución anterior? No, pues, ¿no? Entonces, es mejor leer toda la historia, uno mismo, decir, yo voy a evolucionar a este paciente y tú evolucionas al otro, no lo sé. Y así se aprende también. Yo he aprendido medicina bastante de leer las historias antiguas, de leer las historias en la emergencia cuando se podía, hacerle evaluar el caso. Los seis meses ya uno aprendía a no jalar flecha. ¿Por qué? Porque veía que los pacientes tenían otra cosa después. Si ustedes no saben algo, mejor digan, no sé. No mientan. Algunos mienten o inventan datos para que no les sigan preguntando, para no quedar mal, para, no lo sé. Pero no, o sea, no hagan eso. Porque quien se perjudica, quizá, no van a ser ustedes. Lo que se perjudican son los pacientes. Entonces, lo que menos hagan es jalar flecha. Todos podemos aprender. Yo no es que de la residencia salí aprendiendo pan hipopilitarismo o en su vida supersonal, no. Lo he ido aprendiendo también de asistente, viendo esto no cuadra, este hiponatremio no cuadra, no. Y la emergencia también era difícil como asistente aprender. ¿Por qué? Porque ahí teníamos que actuar más rápido, no. Estabilizar al paciente, pa, de frente, no, hospitalización. Y ahí que continúe su estudio, no lo sé. Yo a veces podía salir a hacer el seguimiento, pero la mayoría de veces no. Sin embargo, en hospitalización tienen la posibilidad, todos ustedes los residentes, de hacerle seguimiento a los pacientes y ahí aprender medicina.